Sony Music presenta No te vayas todavía, el tema que Sandro tenía muy bien guardado. El cantautor argentino revive con un tema que estaba guardado entre sus cosas. Este 19 de agosto, Sandro estuviera cumpliendo 75 años de vida. Este solo es un adelanto de un álbum inédito que se conocerá próximamente. Sandro revive con un nuevo tema. El 2020 es un año de festejos para la carrera y la obra del recordado cantautor argentino que, de manera totalmente inédita, Sony Music presenta su tema No te vayas todavía, un adelanto de un gran álbum que se viene muy pronto. Por un lado, el 11 de abril se cumplieron 50 años de su debut en el Madison Square Garden de Nueva York, siendo el primer artista latino en cantar en ese mítico estadio. Ese recital, el primer espectáculo que se transmitió vía satélite en vivo y en directo al mundo, fue visto en 14 países por 250 millones de espectadores. También cumplió 50 años su álbum Muchacho, que incluía la banda de sonido de la exitosa película del mismo nombre. Este 19 de agosto Roberto Sánchez, Sandro, el ídolo, el gitano, ese torbellino que dejaba sin aliento a las mujeres, hubiera cumplido 75 años. Sus miles de seguidores en todo el mundo lo siguen venerando a través de sus eternas canciones, que siguen intactas y que mantienen viva la llama. Pero este año es diferente. Desde algún lugar sagrado, Sandro les envía un regalo a sus nenas, a sus fans, a sus incondicionales seguidores. Se trata de No te vayas todavía, una canción escrita, tanto la música como la letra, por Roberto, que por algún motivo nunca llegó a grabar para incluir en alguno de sus discos. Años más tarde de haberla compuesto, utilizó la misma melodía para otro tema, con letra totalmente distinta, que cantó en vivo en exclusiva para un show benéfico en Chile. No te vayas todavía es el primer adelanto de un nuevo álbum, que incluirá versiones nunca antes escuchadas de canciones de Sandro y del cual pronto se sabrán más detalles. Olga Garaventa de Sánchez autorizó a Sony Music a desarrollar este proceso de rescate para lograr, con este proyecto, el mejor resultado final. Como se llegó a recuperar No te vayas todavía. Sandro acostumbraba a grabar temas nuevos, básicos, en su home studio de Banfield, provincia de Buenos Aires. Esas preproducciones luego se las enviaba en cassette a Rubén Aguilera, su productor y arreglador, para comenzar a trabajarlas. A partir de esos cassettes, las voces grabadas fueron extraídas y restauradas por Nelson Pombal, productor e ingeniero de grabación de Palito Ortega y Charlie García, para luego grabar los instrumentos y hacer los arreglos que dan forma a esta nueva versión, con aquel sonido tan característico de la obra de Sandro, como por ejemplo el toque de la guitarra de Ricardo Leo, compañero del astro en varias grabaciones antológicas. De este modo, este valioso material está disponible desde hoy en todas las plataformas digitales. Sobre Sony Music. Es una de las compañías de entretenimiento más grande a escala mundial. Posee más de 200 sellos discográficos en 44 países, incluyendo Arista Records, Car Records, Columbia, Epic y Ariola. Sony Music posee multitud de websites de música y estilos de vida alrededor del mundo reunidos bajo el nombre de clicktosmusic.com. Algunos de nuestros artistas son, Sakira, Britney Spears, Gustavo Cerati, Los Fabulosos Cadillacs, Agbarra DC, Chayanne, Camila, Julieta Venegas, Franco De Vita, Marc Antony, entre muchos otros. Sony Music Entertainment es la mayor compañía discográfica mundial y parte de Sony Music Corporation.